Hola a todos. Siendo el capítulo final de China Man, habrá muchos de vosotros que no les interese, puesto que no han seguido la serie. Pero la verdad es que, además de ser un western magnífico, Serge Letendre y Olivier Tatou van y vienen del pasado para aclarar situaciones y no despistar al lector novato, dando a conocer la historia de este inmigrante chino. Esta historia tiene una trama sólida que da muchos giros y que está muy bien equilibrada entre la brutalidad y las emociones. Los gráficos de Tatouk tienen un corte clásico. La línea es energética y detallada a la vez tanto en los personajes como en los paisajes. Es un gran trabajo. Todo comienza cuando una serie de secuestros tienen lugar en Bakersfield. La investigación para determinar quién los planeó será todo un desafío para Malt Monroe, joven aspirante, a ser reclutado por la agencia de detectives Pinkerton. En otro lugar no muy lejano, Chen Long, conocido como China Man, después de 20 años, además de envejecido, está sumido en una dependencia total del opio. Su pasado le duele y no es capaz de asumirlo y olvidar. Suerte que cuenta con un gran amigo, Marcus, que es como un ángel de la guardia para él. La vida de estos dos hombres van a cruzarse como consecuencia de un tiroteo que se produce por la huida de una de las secuestradas en donde Marcus muere. Chen, como testigo, va a ser interrogado por los Pinkertons. Deseoso de vengar a su amigo, Chen despertará de su estado calamitoso ofreciendo su ayuda en la investigación para encontrar a los asesinos. En el transcurso de esta investigación es el momento de las confesiones de padre e hijo. Pero no sólo hay confesiones, también hay momentos para la acción, en donde Chen se va a convertir en una pieza fundamental en la lucha contra los asesinos que persiguen. Pero desgraciadamente estos delincuentes forman parte de una organización mucho más amplia y poderosa. El objetivo de esta organización es la explotación petrolera, por ello intentan hacerse con las tierras de los granjeros, que éstos defenderán con uñas y dientes. Sorpresivamente, entre sus trabajadores se encuentra el individuo que probablemente es el causante de los demonios de Chen. Chen lo reconoce y... Hay tal cantidad de intereses enfrentados que asistiremos hasta el final de la historia a constante enfrentamientos, luchas y muertes que nos llevarán a un doloroso final para unos y triste para otros. Es conmovedor el cambio transformador de China Man, cuando intenta parar los errores cometidos durante su vida, siempre en búsqueda de una redención que le permita descansar. El escenario es emocionante de seguir, con una atmósfera crepuscular perfectamente representada. Ninguno de los personajes de la historia es secundario, cada uno tiene un papel particular que desempeñar. El personaje de China Man está muy bien tratado, su decadencia, sus grietas desveladas, el despertar de su orgullo, su redención... En fin, un héroe con tanta clase que es un placer encontrarlo. Durante esta novela viviremos una especie de canto del cisne de Chen Glung. La trama está muy bien construida, inteligentemente conducida y subrayada por bellas escenas de acción. Más que un western, más que una historia y más que una aventura, el despertar del tigre es una verdadera oda al lejano oeste. Aun siendo un magnífico western, cuando lo leas seguro que observarás la existencia de una estructura muy cercana a la novela policiaca. Y para finalizar te invito a ser testigo de escenas de lumbrantes que impresionan y que ayudan a la línea argumental. Hasta la próxima. Suscríbete. Ayay! 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 Gracias por ver el video